Bueno, la presencia del sindicato es porque ya no es tan solo en San Rafael, sino en todo Mendoza. El tema de seguridad, la delincuencia, la muerte de algunos trabajadores, los asaltos últimos en San Rafael entre 5, 6, 7 en otros, el colectivo suele lo mismo y ayer se tuvo que cortar en el kilómetro cero todo para que realmente hoy podamos haber forjado esta reunión como para poder tomar cartas en el asunto, donde mañana los más responsables de la situación tenían que haber estado presentes, no los tuvieron, que es la justicia, y aparentemente con el ruido nos han hecho saber que mañana nos van a recibir a las 10 de la mañana en el Palacio de Justicia. ¿La paciencia de ustedes cuándo se va a agotar? La paciencia de un trabajador no es que se agota, sino que es uno de los que realmente más soporta tanto como el ajuste y tantas las presiones de los delincuentes, porque vos date cuenta que cuando nosotros salimos a la calle y le damos un beso a la patrona y besamos a los hijos y que recen a ver si podemos llegar a volver de nuevo a nuestro domicilio, porque sí o sí tenemos que salir a buscar el dinero como para poner el pan en las mesas. ¿Qué conclusión saca de esta reunión? ¿Usted cree que es solamente palabras? ¿Que puede haber alguna solución a lo que ustedes proponen? Bueno, mirá, después de todo lo que se habló, haberlo escuchado a la gente de estaciones de servicio, transporte, colectivo y gente de la política y gente del municipio, bueno, lo que yo he pedido es que se le abre un acta para que esto no quede en agua de borraja y a su vez también de que ayer el gobernador manifestaba y entregaba material a la policía y bueno, que la policía se haga eco de lo que le brinden ahora al Estado y que lo lleven a la práctica y que lo pongan a servicio del ciudadano, ¿no? y que busquemos la protección de manera permanente.